Dios mío, ahí va, es un vídeo, bueno, pues a hablar Es un vídeo, ¿qué tal? Aquí estamos comiendo, después de una lucha interminable nos vamos a dedicar a comer De menú, tenemos barra de pan ¿Has visto? Es un cipote que tiene Michael, lo que cansa el tío Lo que se ha perdido alguna tontona No, que ya tiene dueño Ahí tenemos a Omar, que se ha traído un poco de... ¿Qué es? Calamares Sí, sí, no, pero espera A ver, a ver, a ver Me cago en, no les dan de comer, van a frica y se pilla lo que pilla Todo embutido Aquí el killer con su bocata de chorizo comprado en la tienda al lado del puticlub El puticlub no Que sabe a pescadito Estoy vaciando la data aquí Aquí mi hermano le se sienta Aquí es otro Que está comiendo también Y aquí tenemos A la bella durmiente Mirale, mirale Sí, un poquito Y bueno, aquí es todo, amigos Y yo mi comida Pues bueno, una comida casera No una mierda De pie de estos Bueno, vamos a comer Un apetito